Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy les traigo un nuevo video de recomendaciones para el fin y en esta ocasión quiero recomendarles dos películas diferentes. Ambas van a tratar o van a ser al respecto del tema del equipo Foxcatcher en Estados Unidos. Seguramente ya algunos de ustedes han visto o saben la historia de este equipo de lucha grecorromana. La película, la primera se llama literal Foxcatcher, esa la encuentran aquí mismo en YouTube y la segunda se llama Team Foxcatcher y ese es un documental sobre exactamente los mismos temas. Ese lo van a encontrar en Netflix. Les voy a contar muy brevemente parte de la historia. Básicamente sigue la travesía del multimillonario John Dupont que busca generar un equipo de alto rendimiento en los deportes, especialmente en lucha grecorromana y entonces contrata a Dave Schultz, uno de los más grandes luchadores grecorromanos o de este deporte en Estados Unidos para armar este equipo y justamente que participen en las olimpiadas. Ahora, el único tema es que John Dupont padecía también esquizofrenia paranoide o probablemente la padecía porque el diagnóstico nunca fue claro y entonces por supuesto se trata de cómo tienen que lidiar con esta enfermedad particular y de ciertos acontecimientos trágicos que suceden más adelante conforme se va generando más y más íntimamente la relación entre estos estas dos figuras. Ahora, por supuesto, la película es un poquito más dramatizada, tiene unas actuaciones brillantes por parte de Steve Carell que interpreta a John Dupont, a Mark Ruffalo que interpreta a Dave Schultz y a Charing Tatum que interpreta al hermano menor que se llama Mark Schultz y entonces la interacción que ellos van teniendo y la relación que se va fortificando con John Dupont. En el documental aparecen otros personajes, otros, digamos, es más amplio, retrata desde antes cómo les iba, cuál era su rol y cómo fue complicándose más y más la relación y cómo John Dupont, que no recibía tratamiento para su esquizofrenia, va perdiéndose más y más en la realidad. Entonces, dependiendo qué es lo que quieran ver, va a ser la recomendación, de nuevo la película un poco más dramatizada, más al punto y muestran una parte solamente, mientras que el documental es más amplio, retrata a más personas. Ahí puedes ver algunas de las personas que literalmente estuvieron y participaron en todos estos acontecimientos y me parece, de nuevo, puedes explorar un poquito más qué es lo que sucedía. Incluso se enfocan en la infancia de algunos de estas personas y protagonistas. Ahora, la película es muy buena, está muy bien escrita, está muy bien actuada, de hecho recibió nominaciones al Oscar por todas las actuaciones, por el guión, por el maquillaje y la vestimenta, etcétera, etcétera. El documental no recibió tantos premios, sin embargo, también está extremadamente bien hecho y muestra de manera muy completa la vida de las personas. Finalmente, para algunas cosas que no me gustaron, el documental lo que hace muy bien es retratar la relación que van generando ellos, las cosas detrás de lo que vemos, es decir, las relaciones económicas y cómo estaban afectando la vida de estos protagonistas, como John DuPont, que era una persona multimillonaria y vivía en un pueblo relativamente no tan grande, pues tenía control de grandes partes de la estructura y de las cosas, hasta la policía, que había en ese pueblo. Entonces, era una persona muy poderosa y eso lo llevó a que por años, con la ayuda de su madre y con la ayuda de todo el dinero que tenía, la esquizofrenia, pues no lo frenara y pudiera hacer lo que él quisiera en la vida. También vemos que claramente la esquizofrenia de John DuPont o no era tan severa, al menos al principio, y fue complicándose más adelante, probablemente con el uso de alguna otra sustancia y esto lo mencionan en algunos sitios, o fue de una aparición tardía y entonces, como todas las esquizofrenias que aparecen de manera tardía, pues van progresando más despacio. Y eso hace que de pronto parezca sin tratamiento, sin ningún tipo de intervención, como una persona completamente normal y de pronto se va haciendo más y más diferente, hasta que claramente tiene los datos de una esquizofrenia paranoide. Y entonces podemos ver especialmente en el documental el nivel de psicosis que tenía este individuo y que cada vez eran psicosis más severas, más profundas y que literalmente los separaban por completo de la realidad. En la película no hay tanto detalle en el tema de la psicosis, lo hacen parecer como una persona mucho más normal, especialmente al principio y después sí va progresando, pero me parece que la transición que hacen no es tan clara y no muestran el grado de psicosis en el que estaba al final de la película. Entonces eso creo que el documental lo hace mejor que la película, aunque no, los dos lo hacen muy bien. La película, por supuesto, muestra un poco mejor la parte dramática de cómo las relaciones se van desarrollando y cómo después van desdibujándose y digamos decepcionándose de toda esta relación. Entonces de nuevo cosas buenas y cosas malas en cada una de ellas. Finalmente, ¿qué hacen mal? Me parece, y no es culpa ni de la película ni del documental, que no retratan de una manera correcta a un paciente con esquizofrenia, su manejo, su impacto y demás, porque este es un caso muy particular. De nuevo, John Dupont no era el típico paciente con esquizofrenia paranoide, no recibía tratamiento y era multimillonario y casi dueño del lugar en el que vivían, del pueblo completo. Entonces no podemos o no nos muestra la dificultad que tienen ciertos pacientes. Sí nos muestran el gran impacto que tiene sobre su vida y las malas decisiones que pueden llegar a tomar durante estos episodios psicóticos francos. Pero de pronto, cuando vemos la película, podemos pensar que John Dupont es el malo y definitivamente hizo cosas terribles que se retratan en ambas instancias o en ambas películas y película y documental. Pero cuesta trabajo empatizar con una persona así porque no tanto lo vemos a través de sus ojos y no tanto vemos la dificultad que tuvo. Se presenta más bien, naturalmente, la vida y la perspectiva del deportista Dave Schultz, que de hecho mencionan en la película y el video que era una persona muy carismática y muy querida. Entonces, naturalmente, todos los productores del documental, de la película, los que lo vemos, los que investiguen cerca del tema, vamos a rotar más hacia el punto de vista de este atleta. Y como John Dupont era raro, nos parece extraño como pensaba y de nuevo sus crisis de psicosis, nos cuesta más trabajo empatizar. Y me parece que esa es una gran debilidad. Creo que el documental trata de compensar un poco más. Y de hecho, me gusta, en el documental hay una de las últimas escenas, entrevistan a una persona, a una joven que estuvo implicada o que era parte de esta relación compleja que tenían todos estos actores. Y ella dice, me da mucha tristeza ver que cuando John Dupont muere, ya que fallece, nadie llora por su muerte. O sea, literal nunca tuvo a nadie, estuvo solo toda la vida, fue peculiar, diferente y alejado toda la vida. Y ahora que está falleciendo, literalmente la gente se alegra. Y realmente eso pasa, por supuesto, con todos los pacientes con enfermedades mentales así de graves, como la esquizofrenia, que están completamente aislados. De pronto la gente puede sentirlos como una carga y podemos tener esta sensación de alivio cuando ya no están. Pero justo por eso creo que al ver la película o el documental, mi reto para ustedes cuando lo estén viendo es traten de empatizar, traten de empatizar con John Dupont a pesar de todo lo que sucede en la película y el documental, que no es algo bueno, son cosas terribles. Pero quiero que vayan y la vean pensando que esto es un paciente que nunca recibió ningún tratamiento y que probablemente con un tratamiento correcto hubiera tenido una vida completamente diferente. Entonces esta es mi recomendación para el fin. Son películas intensas, son películas pesadas y duras. Entonces vayan pensando en eso, con eso en mente. Entonces esto fue recomendación de película y aparte un reto a ver qué les parece y déjenme en los comentarios si lo pueden hacer. Si pueden ver la película o el documental y decir, ¿sabes qué? Yo entiendo a este hombre, entiendo que su vida no fue justa en el sentido que nunca recibió un tratamiento adecuado y a pesar de todo lo terrible que hizo, trato de empatizar con él. Ese es mi reto, mi recomendación. Si no les interesa esto, si no quieren ver algo tan denso para este fin de semana, en la parte de arriba ya saben que tenemos otras recomendaciones para el fin con cosas más ligeras, comedias o alguna otra cosa para que lo puedan también revisar. Muchísimas gracias por ver hasta este punto del video y como siempre, ahí no se cambia el mundo, compartan la información.